¡Suscríbete al canal! Por este estreno que la verdad me emociona mucho porque pues habla sobre algo muy importante en nuestro país. Entonces, de entrada, ¿cómo se sienten ya de llenar por fin este proyecto que me imagino es muy importante para ustedes? Sí, la verdad es que sí, muy emocionados. Todo muy padre, una experiencia nueva, ciencia ficción. Un nombre muy exótico en especial y todo muy increíble. No se la pierdan, está increíble, pinches momias. Por VIX, el primero de septiembre. Santi, me gustaría que me platicaras un poco de pronto cómo es desempolvar justo estas historias, ¿no? De nuestro país porque te hemos visto, ¿no? En Chicflix, muy famosas, muy interesantes y divertidas. Pero ahora hacer algo tan distinto, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Y cómo fue encontrar esta historia para adoptarla justo a un guión que fuera divertido, que fuera entretenido? Pero sobre todo que tuviera a estos talentosos actores. Pues sí, muchas gracias, Dan. Muy emocionados. La verdad es que los retos de hacer cosas nuevas, enfrentarme a cosas que no he hecho, me entusiasma. Y esta era una de ellas. Podríamos traer a la pantalla a estas momias con las que muchos crecimos viendo en el cine y en la tele y luchando contra el santo y traerlas a la actualidad, a pelear contra estos tres malandrines. Y poder hacerlo con humor, pero con drama y con terror y con aventura, mezclando géneros que fueran, que se sintieran auténticos a la premisa que estábamos planteando. Y muy divertido. La verdad es que no sabíamos si sí iba a ser o no. Y al final, pues bueno, contamos con el apoyo de VIX para contar esta historia. Qué bonito y qué padre justo tener el apoyo de VIX para poder resaltar estas historias. Para ustedes, chicos, me gustaría saber de pronto qué concepción tenían sobre las momias de Guanajuato, que sabían sobre ellas, que pensaban al respecto, incluso antes de entrar a esta película. Hola, Dan. Buenos días. Gracias. Pues yo, como soy de León, tenía algo de noción de que eran las momias, porque justo unos tíos vivían ahí desde que yo tenía memoria. Y fue como de cuando teníamos vacaciones, nos íbamos a Guanajuato. Y era como chido saber. Digo, de niño no me dejaban pasar a las momias porque decían que me iba a espantar y no sé qué. Pero ya de más grande fue como de, ok, pues ya, ya cuando alguien me preguntaba de las momias que no fuera de por ahí del bajío de Guanajuato, pues era de que sí, las momias ya más o menos tenía como la noción, pero justo como de vivir en el entorno rodeado a ello, como que era muy, este, como normal, ¿no? Hablar de las momias. Como de, ah, sí, las momias de Guanajuato no las están acá. Este, pero, pero siento que siempre fue con mucho cariño hablar de ella. Siempre fue con mucho orgullo saber que, 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 que formaba parte también justo de, 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 de esta entidad, de, de, de estar en, en una, en una ciudad que era parte de ello, ¿no? Era bonito. Yo, por, pues por los relatos, las películas, este, películas animadas también, y por imágenes, y la verdad siempre se me hacía muy interesante toda esa historia que, bueno, es que, o sea, Guanajuato no solo tiene a las momias, o sea, tiene mucha, más historias, es muy diversa su historia, y, aparte, pues es muy padre, ¿no? Saber que tenemos unas momias aquí, y son muy, este, únicas, en mi opinión, y está todo muy padre. Entonces, eso yo era lo que sabía, y siempre quise conocerlas, pero no se me daba la oportunidad hasta que supe bien y pude ir a, allá a Guanajuato cuando hicimos este proyecto. Yo tuve la fortuna de conocer solamente el Museo de las Momias, cuando tenía, yo creo que como unos nueve años de esos viajes que has con tu familia, y es de, ah, este, pues pasamos por Guanajuato, ve a ver las momias, ¿no? Y fue como de, ah, pues qué padre, ¿no? Las momias y así, ¿no? Pero ni siquiera me detuve como a leer lo que decía abajo de cada momia ni nada, que, pues mucha gente lo hace, ¿no? Que vas y solo ves a las momias y dices, ya la octava, ah, es la misma momia, ¿no? Pero no, o sea, si de verdad vieras como lo que dice el letrero de abajo y todo, desde el bebé, que la minera, que, pues varias momias, dices, guau, ¿no? Y ya cuando conoces todo Guanajuato, las calles, es más, hasta la misma gente de Guanajuato, como que, pues se conoce entre ellas, y, este, pues estar en el Teatro Juárez o subir hasta comer una guacamaya ahí, no sé, es como muy, muy como, pues te sientes como parte como de, de Guanajuato. Sí. Aquí abrieron la obra de expansión del museo hacia el Panteón de Santa Paula. Este robo nos quitaría de un man de problemas, güey. ¿Creen que adentro está el tesoro? Esto tiene pinta como de un ritual. ¡Venid a cerrar! ¿Qué madres fue eso? Y qué bonito justo lo que mencionas de sentirte parte, porque creo que este tipo de historias justo nos acercan más, ¿no? A los que a lo mejor estamos completamente lejos o desconocemos incluso la historia. En este caso, Santi, me gustaría que nos platicaras un poco, de pronto, ¿qué tan importante fue no caer justo como en los clichés de ese tipo de historias sobre momias, ¿no? Tipo, ese tipo de cosas, ¿no? Y ese tipo de personajes que conocemos. Sin embargo, al serlo completamente mexicano, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Platícame justo de eso. Sí, justo, pues queríamos, si íbamos a contar una historia sobre nuestros monstruos, que fuera diferente para el público, que ya puede ver Walking Dead, Stranger Things, en fin, el ejemplo que quieras, hacerla a nuestra manera, hacerla muy mexicana, no usar los estereotipos americanos, sino retratarnos a nosotros como somos, retratar el sentido del humor mexicano, las autoridades, la corrupción, la iglesia mexicana, en fin, todo este caldo que se mezcla, de este coctel mexicano de tonos y de personajes, pues era parte esencial de por qué queríamos contar esto, ¿no? Entonces, pues fue nada más serle fiel a qué pasaría si las momias reviven en Guanajuato y en México, y no en cualquier otro país del mundo, ¿no? Y son toda esta serie de aventuras que se crean, este, siéndole fiel a la premisa. Guanajuato. Las momias van a acabar con todo Guanajuato. Ay, ¿en serio tú eres de los que creen que las momias andan caminando en Guanajuato? ¡Arzobispo! No conviene llamar a la policía, son inévitos. ¡Arriba las manos! De pronto, estos momentos de acción, pero también de comedia, ¿no? ¿Cómo los vivieron y cómo fue el primer momento que vieron a las momias que iban a estar con ustedes? Platíquenme. Ok. Pues yo sí las vi muy reales, la verdad. Este, las vimos antes de grabar, te soy sincero, y yo sí me espanté. Yo sí pensé que eran como animatrónicos, pero ya cuando se movieron sí me espanté. Ya, es que de la cintura para abajo, pues ya ves que sí son personas, pero de la cintura para arriba, no, pues sí te saca un susto. Y luego en las escenas donde estábamos en las cuevas, en las meras cuevas, como no hay luz, hay una parte donde, bueno, no voy a decir mucho, pero ahí aparece, ¿no? No manches, pues sí me sacó un susto. Así yo sí me asusté de verdad, la verdad. Sí. Bueno, yo cuando recién vi a Las momias, fue igual antes de la serie, y estuvo bastante interesante, y de hecho pasó algo bien cura, porque me acuerdo haber visto a los bailarines, a Las momias, pero antes de que también en los ensayos y así las veía, era como que en los ensayos de acción de cuando íbamos a pelear contra Las momias, así, era como, ya los conocía, pues. Y me acuerdo mucho que yo estaba formado para tomar agua, creo que iba a tomar agua, y en eso me habla, y reconozco la voz, y dije, ah, es este vato, y volteo y ya está todo vestido, fue como que me sacó un susto, porque dije, ah, la madre, y me dijo, no, soy yo, nomás que ya me pusieron ese, y dije, ah, pues sí, ya estaba todo vestido de momia, y de hecho también tenía nada más la mitad. Por eso luego, luego, como que me desespante, nada más fue como un brinquito y ya. Pero sí me acuerdo mucho haber visto y dije, güey, qué buen trabajo hicieron, ¿no? Dani, ¿qué quieres añadir? Igual, yo las vi antes de grabar, cuando estaban preparando el set y todo. Primero vi el set y estaban como preparando, ya ven que en el tráiler sale como cuando Simba dice, venid up there, no sé qué, y se ve como todo un ritual ahí, como que estaban preparando una parte de ahí, pero entonces entramos así, y fue como de, qué rollo, eso está medio raro, ¿no? Que sale ahí en el piso y un libro y todo oscuro, entonces ahí como que desde ahí como que te empiezas ahí a mentalizar como de, qué rollo con esto. Ya luego atrás estaban como las momias puestas, y para hacer como ciertas, o sea, como de, a ver, ven, vamos a practicar esto, pero las veías y era de, no manches, o sea, ¿cómo hay alguien allí? Pues ahí adentro, porque, o sea, no era cualquier persona, como dice Chanel, eran bailarines para que pudieran como expresar esa corporalidad de, de una momia como seca, a ti esa, ¿no? Varias veces sí, este, les decían como tienen que, pues como una momia se movería, ¿no? Que luego no es como tan fácil, pero sí fue de, pues impactante, ¿no? Ver como a, como a tantas momias. Pues hay una escena en un, bueno, sí, muy padre. Sin spoilers. Sin spoilers, sí. Sin spoilers, entonces, definitivamente creo que es una serie con grandes valores de producción, que el público va a disfrutar mucho. ¿Y si le pedimos ayuda al Keanu Reeves de Guanajuato? ¡Qué chingados! Pues a ver cómo chingados la matamos. Lo sagrado es mi especialidad. Para acabar con los momos necesitamos de un sacerdote y de los objetos sacros. Gracias, Marcon, eso ya me siento súper seguro. La gente no quiere salir de sus casas, no quiere ni venir a Guanajuato. ¿A dónde vas, cabrón? Público, no se pierdan las pinches momias por Vix el primero de septiembre. No se pierdan las momias solo por Vix este primero de septiembre. Se van a divertir, se van a pasar chido, van a aprender mucho. Siento que se van a identificar mucho con los personajes y también se van a identificar mucho y se van a llenar y empapar de toda esta historia de las momias. Y les va a gustar, les va a gustar. Ya cuando la vean, hagan spoilers para que la gente vea lo bonito que es Guanajuato y las momias. Venga, chicos, les agradezco mucho este espacio. Les mando un abrazo. Igual. Muchas gracias. ¡Pinches momias! Es que no quiero pedos, güey. ¿Más pedos que las momias de Guanajuato estén sueltas? No, 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 no podemos separarnos. Uno para todos. Ay, nos hay mamonas. Culero. Culero del Iron Man es el que ni se parece. Sin spoilers, México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.